la gladi la gladi dice el gran lodazar que había ahí y la gladi levantaba temprano a cacerol y toda la cosa entonces despertaba al nomás salir de acá aquí estaba un lavadero tenía 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 un techo un techo de plástico me parece había un corredor de plástico y más o menos por acá estaba ubicado el lavadero una pila mejor dicho una pila así era era por aquí una pila viejísima aquí se bañaba la gladi la selena bien no eran los de azar que corría para allá el agua y ahí llegaban los tucos y hacían más luego todavía sucio pues iba así vivía entonces me acuerdo que yo no está parado mi amor digo el sapo hay una piedra enterrada pero tremenda piedrota ahí 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 hay una piedrota pero chola porque cree que esto está levantado porque no se pudo sacar no se pudo hacer nada porque entonces la piedra decidimos levantar este suelo para que eso quedara enterrada y es horrible cuando uno venía en el tiempo de invierno se llenaba de lodo así la gran capa que le hacía de como que eran botas si era pedrero pedrero entonces este me acuerdo que este si no me si no me equivoco si estoy acá y el corredor lo hizo el papá desde que tiene el canal de sabor increíble llama ahora el papá de caricatura don berna don pierna l entre albañil y pero le gusta inventar cosas ahora entonces acaba el cabal esa la vez y hago medio polvo sopa vaya la norma también no vale a no no usted sin cucharas sería entonces éste le dije yo a él mire cree que cree que me puede hacer un corredor ahí le dije ya cuando estaba acá ya estaba como se llama arrepiado la pared y ya estaba mi cuartito creo yo ese cuartito que está ahí entonces aquí todavía era feo era horrible pedrero sucio lodo el polvo cuando era verano y estaba feo va entonces le dije mire cree que me podía hacer un corredor pero como no era así que digamos quería hacer una gran inversión le dije yo yo quiero algo temporada algo que me dure unos dos tres años nada más entonces me dijo vaya entonces hagamos lo de madera me dijo que era madera rústica va de palo entonces fuimos a comprar los palos y allí donde se puso un poste acá otro otro acá otro por allá otro por allá otro por allá otro por allá y otros aquí en medio y como ya estaba la casa entonces se levantó el corredor y quedó así como estaba lo que usted ya conoce los pasamanos hicieron mismo tiempo o sea primero pusieron los postes y después completaron los muritos esto por eso es que los postes estos que no esto no se necesita mire cómo se mueve mire cómo está el blog porque esto no está pegado él me dijo él me dijo me dijo todavía me dijo todavía si lo quiere así me dijo estos muritos no se le van a agarrar porque esta es madera y este cemento algo que es lógico le dio no importa le yo quiero algo que se vea así bien de campo algo rústico y entonces así lo hicimos para si lo hizo él la madera de arriba si se fijaron en la delgadistilla por eso es que se habían podrido bastante rápido más que le llegó le llegó comer en rapidito le llegó la termita y eso empezó a acabarse los postes la madera y todo no era nada sugar entonces después que se hizo esto de acá todavía estaba un montón de lo basada y un montón entonces había unos palos que eso de aquí todavía sale en una foto del cumpleaños del pop cuando cumplió como cinco años donde vino el cipitillo y que aquí estaba la banayeli estuvo gustavito la emily hicimos también para el día para para ese tiempo todavía este también hacíamos el día de las madres acuerda que nos reuníamos aquí las mamás había un palo ahí había un palo de iguano y aquí poníamos en la sombrita poníamos una una mesa y ahí celebramos venía mi mamá la sirena mi tía lidia la madre de la gladis y así celebramos el día de las madres ahí poníamos una mesa y hacíamos una comida y ahí celebrábamos el día de la madre entonces éste vaya después de eso como el carro cuando cuando quería entrar aquí en invierno como era bajadita lo que hacía el carro era patinar nada más por él no era una nissan pay funder era entonces éste hacía bueno patinaba nada más y me costaba entrar y salir lo que hacía realizarse por lodo entonces le dije yo mire quiero algo de cemento para que por lo menos que los carros no se delicen pero como no quería gastar mucho verdad entonces le dije yo quiero que no más prácticamente me dijo entonces quieren empedrado o algo así no le dije yo quiero que no más tienen cemento hacía como carga y me dijeron pero no le va a durar mucho no no hay problema unos dos años que dura está bueno entonces prácticamente eso es lo que lleva no más una capita así de cemento delgadita delgadita no lleva piedra no lleva no lleva nada no lleva grava no lleva solo era hormigón lo que se le echó creo yo ajá entonces por eso que estaba así todo fea todo deteriorada eso lo hizo todavía de papá de caricatura el cuarto este y el baño lo hizo el don luís el que era pastor el pastor de de la iglesia antes de don melito verdad ya la cocina si le hizo la esta cocina así pero en ese tiempo también vale destacar de que la cocina de la gladi era más o menos así sólo que más pequeña pero era adobe abajo y era una varita de bambú arriba que en esa si hay una foto que la publicó creo que pizzerosa donde sale la esta mujer la jenny estaba por aquí más o menos chineando a la melisa en una más casa entonces estaba con la con la con la cuca con la cuca en los brazos en las manos y está la foto aquí y sale la cocina de fondo que era una reglita así de eso si ya se lo había hecho chilo lo pero chilo lo era el primo el hermano chilo lo si es santo se lo había hecho ya estaba era barra de bambú esa ya estaba acompañada ya la sirena ya se había acompañado por segunda vez de madera de madera pero de regla que hecha yo vi una vez una foto de la avi cuando estaba embarazada en una pila o no sé pero esa es en la casa de ella creo yo pero usted la mandó si yo la mandé al grupo pero esa sí en la casa de ella cuando estaba no estaba embarazada se estaba bañando nomás en ropa se miraba la pancita así iba pero no así como vos previamente pues que pensábamos que era delgadistía era esta mujer hoy que ya no está con la garcia y que va a ponerse a dieta otra vez estaba bien bonito el cuerpo cuando estaba dicho que nos pasó a ver cuando están con un hombre porque mira la deis y cuando estaba enamorada de Armando estaba apoyando a poner placa Armando le decía mi amor así te quiero gordita pero es que no hay mujer el chico estaba cama pues si porque estaba vaya entonces esto la verdad ah bueno esto también vale destacar que esto no estaba para nada era un cerco de alambre ya salen los vídeos ajá estaba el canal siempre le ha gustado así como tenés al principio ahí había un voladito como tenés al principio ahí había un voladito como tenés al principio y ahí era creo era de ladrillo de este yo lo había mandado hacer donde estaba donde estaba el límite del terreno digamos y van a hacer un cuadrito un cuadrito del ladrillo de este así chiquito así como el que tiene usted allá afuera de la casa ajá sí porque ahí fue donde uno por uno uno, dos, 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 tres, 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 cuatro, cinco, cinco, cinco y así, gladi, fácil 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 y también ahí estaba una gran parra de sandía que le había criado ahí, ve ajá cuando yo pasaba para la escuela siempre la viejaba, ajá y para que chua pasaba con una matatita ajá ajá vaya entonces, ¿qué onda ahí, Jenny? viendo ah, la foto ajá vaya, entonces 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 aquí había nomás un cerco de 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 alambre nada más ahí había un falso viejo nomás que había dejado para que pudiera entrar mi carro y de ahí para allá era otro mundo era monte era espina era montaña bueno, los que son suscriptores de años creo que pueden recordar eso ajá si, la bajada que está ahí a bajadita de ahí era un montón de parro de pie sí, sí era Jonathan no iba al baño ajá playladis ese baño que tenía abonero a mí no me gustaba ir ahí es que mucho mucho llería el montón de cucas que le pasaban haciendo cosquillas en las nalgas a uno más que como yo el peludo de las nalgas para que ya pensaban que era cueva y me hacían cosquillitas así por bajo con las patitas que tienen adelante me hacían cosquillitas así por bajo no nunca lo asustaban miro pelito era derrochado como no si va la otra lámina no y ahí este ahí era serio porque el compañero salcudero no me decían ¿eh? 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 solo salcudo así, ¿verdad? sí, era 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 bonito porque era natural pero feo porque había estaba muy descuidado todo eso cuando yo vine la primera vez aquí al canal todavía estaba eso el cerco en el video que tomamos nosotros cuando se murió mi abuelo y lo fuimos a enterrar por aquí todavía pagaron grabando todavía sale el cerco y todo dice que todo el charral empezó a cambiar ¿de qué fue la calle? sí cuando hicimos el parqueo ahí prácticamente ahí fue el que empezó el residente prácticamente también fue donde le pidieron permiso ahí si podíamos chapearnos otra ahí ajá ajá pedimos pedimos permiso para limpiar porque porque ahí venía venía cualquiera y se escondía ahí en la noche y ni se daba cuenta uno que había alguien ahí la recogimos y pedimos permiso al dueño para ver si podíamos limpiar ahí dijeron si dele no hay problema pero ahí todavía no había planes si no era de ellos todavía entonces pedimos permiso para limpiar la parte frontal para que por lo menos se mirara limpio bonito después hubo unos videos donde también fuimos a recoger toda la basura de ahí porque los vecinos venían a tirar la basura ahí y la y también y como no tenía basureros ahí iba una colchoneta y ya tira entonces hay unos videos donde nosotros salimos limpiando también también la también la jenny tiene recuerda ahí teníamos un escondidero armando sí sí un unidito la garza y armando eran compadre en ese tiempo los hay un hay un ahí sí no pero fue antes de antes del jardín más más formal verdad porque después mandarse y todo eso de atrás era lo que existía después de ese cerco no sólo se pone el sabor 4k y se ordena de más viejo más reciente y van a salir el vídeo